¿Qué tal familia genios? Bienvenidos al Rincón de Slobulus. Estamos aquí con un nuevo vídeo y hoy tenemos partidita de comandos. Vamos a ver si somos capaces de terminar la misión que dejamos el otro día a medias y si no completarla entera pero por lo menos avanzarla ya para que se quede prácticamente lista, ¿vale? Vamos a hacer esto antes de continuar con Silent Hill que es la otra serie que tenemos en marcha. Ahora, como sabéis, más que nada porque si no muchas veces se te olvida un poco el plan, pierdes un poquito el punto, así que ya que teníamos esta comenzada pues vamos a ver si somos capaces de o de terminarla o de dejarla prácticamente lista. Vale, en primer lugar tenemos aquí el francotirador en una posición que no me gusta. Este yo creo que lo voy a retirar por aquí, ¿eh? Está ahí en medio, no me gusta. Vale, y luego teníamos aquí controlado al boina verde. Sí, lo que había estado mirando también, limpiamos por ejemplo a este de aquí, bueno a este no, a estos porque aquí en realidad hay dos, ¿eh? Aquí arriba en realidad hay dos. Habíamos dicho de venir por abajo pero es que de abajo, la parte de abajo lo que no me gusta nada es que hay dos grupos de tres que están dando vueltas todo el rato, ya lo vimos el otro día de hecho que estuvimos probando un poquito. Y especialmente este grupo de aquí que tiene una ronda muy corta, o sea, hacen una ronda muy cortita por esta zona así y entonces la ventana de tiempo que nos dan es muy muy pequeña para... Vale, por cierto me dejé aquí el señuelo también, ¿eh? Que lo estoy viendo ahí. Con lo cual había pensado que a lo mejor también sería buena opción meterse por aquí, pero hay un problema que es este. Este de aquí arriba. Es que me ha gustado porque he visto que a este no lo ve. A este soldado de aquí no tiene rango de visión. Pero ya no sé, ya no sé. Ya no sé. A lo mejor este de aquí es casi más un problema, ¿eh? No lo sé. Este igual me lo tendría que ventilar a este de aquí, ¿eh? Este soldado igual habría que... Fulminarlo. Lo que pasa es que creo que habíamos dicho de llevárnoslo para llegar hasta aquí. Pero... Podríamos intentar llamar la atención de estos de aquí de otra forma. Es que... Yo creo que a este me lo voy a cargar. Y andando. Este me lo cargo yo. Y listo. Me lo voy a traer por aquí, de hecho, que es la zona más... Más limpia. Lo quitamos de ahí en medio. Porque a lo mejor también... O sea, está muy bien tener un soldado controlado, pero también te quita libertad. Porque en el momento que, por ejemplo, te quieres esconder en una casa, pierdes el control. Y encima te salta la alarma. No sé. Vale, esta zona al menos está bastante... Es que lo digo porque esta zona está bastante limpia. Y si nos metemos por aquí con los grupitos puede haber problemas. Es cierto que íbamos directos hacia el... Hacia el tren blindado. Pero bueno. Ya nos apañaremos como sea. Vale, guarda ahí. Tenemos ahí el señuelo, con lo cual hasta podríamos aprovechar para intentar quitarnos de encima este, ¿no? Este no sé qué es lo que es. Pero igual a este le pego aquí un señuelazo. Vale, espera, espera. Vale, me ve desde ahí, ¿verdad? O sea, me tengo que dar más en esta zona. No sé si nos va a dar tiempo. No nos da tiempo ahí. Bueno, no es que no nos dé tiempo. Es que no hemos medido bien el... A ver, a ver, a ver. Me voy a esperar un poquito. Es que el grupo este tiene que ir hacia arriba. Tiene que ser llegado un poco al límite. Suponiendo que queramos hacerlo así. Y lo hago para despejar la zona todavía más, ¿eh? Y a lo mejor... Estos de aquí he pensado. Podríamos levantarnos un poquito. No sé hasta dónde llega el campo de visión. Pero podríamos levantarnos un poquitín. A ver, voy a probar aquí. Enciendo y apago. Que se quede ahí pendiente del señuelo. Yo ya me voy aproximando por aquí. Para tener la máxima ventana de tiempo posible. Vale, tengo otra idea. Tengo otra idea. Tengo otra idea. Tengo otra idea que a lo mejor es incluso mejor, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Haciendo apago. Tengo otra idea mejor. ¿Esto era con X? Sí. Tengo otra idea mejor, genios. Voy a hacer lo mismo que con el otro. Lo voy a... Eso es. Cojo el señuelo. Vale, cojo el señuelo. Guardo partida aquí. Vamos a venirnos por aquí con este. Claro, me lo traigo aquí al rincón. Me lo voy a traer a este aquí al rincón, ¿eh? Y me lo quito en medio mucho más fácil todavía. Claro, hasta aquí. Y me lo quito encima fácil. Mucho más sencillo así. Que si no es que tienes que estar trasladando el cadáver y todo el rollo, todo el camino hasta aquí. Entonces es mucho más simple de esta manera. Vale, otro fuera, ¿eh? Esos dos están fuera. Vamos allá. Despejando un poquito la zona. Ahora aquí ya todo esto es campo libre, menos el de la ametralladora. Pero por lo demás es todo campo libre. Lo cual ahora incluso ya nos podemos mover un poquito más tranquilos por ahí en medio. Y ahora el plan yo creo que sería llamar la atención de alguno de estos de aquí. A ver este, por ejemplo, hasta donde ve. ¿Ves? Ese ve. Vale, pues entonces aquí el plan yo creo que sería quedarnos justo en el límite. Lo guardo, ¿eh? Ahí, que me vea justito. Dejo ahí el señuelo. Yo me escondo. No sé si he medido bien. Me habría gustado... Estos tendrían que haber estado un poquito más lejos, tío. Sí. No ha sido buena, no ha sido buena. Hay que esperar a hacerlo cuando estos vayan hacia arriba. Cuando este grupo de tres vaya hacia arriba, porque si no... Claro, vamos a tener problemas. Lo que sí podría colocar es el señuelo por aquí. El señuelo lo podría dejar ya colocado por aquí. Preparando el terreno. Vale, y ahora va a ser el momento, ¿eh? No me han visto. Mierda, me han visto los que no quería. Prefiero que sea este, de todas maneras, el que me ve, ¿eh? Ahí. Entonces ahora... Vale, además está cojonudo porque solamente he llamado la atención de uno de ellos, ¿eh? No, no, no. Pero es buena esta, ¿eh? Yo creo que esta es bastante buena. Mira, no he visto ahí en el límite. Un poquito más atrás. Mira, cuando se vaya a alejar... Cuando se aleje un poquito más... Le pego aquí el seño de lazo. No sé si va a ser suficiente. No quiero guardar porque no sé si va a ser suficiente, ¿eh? Me encantaría que fuera suficiente. Pero si no lo es, va a ser por un milímetro y me va a dar mucha rabia, ¿eh? Casi, casi. Era buena, era buena, ¿eh? Era buena, era buena. Era muy buena. Era muy buena la idea. A ver si nos sale. Voy a guardar porque confío en que la idea es buena, ¿eh? Haciendo apago. Guardo. Venga, va, 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 va. Vale. Vale, repetimos la jugada. Jugada magistral, ¿eh? Ahí, que es donde hemos matado al otro. Qué bonito es esto, genios. Vale, nos metemos por aquí. Otro menos. Venga, vamos allá. Vale, con lo igual le hemos eliminado a uno de los que estaba vigilando ahí. Lo cual es estupendo. Guardo. Voy a mover ya también al zapador, ¿eh? Vamos a ir moviendo ya de aquí al zapatore. Lo podemos meter por ahí, por ejemplo. Ganamos un poquito de tiempo mientras tanto. Esto en algún momento habría que hacerlo igual. Vale. Voy a ir llevando también hacia arriba al boina verde. Y ahora el objetivo sería repetir exactamente la misma jugada, pero con aquel que queda allí. ¿No me ve? Vale, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Y creo que está mejor medido que antes, ¿eh? Creo que está mejor coordinado que antes. Vamos a tener más tiempo, creo yo, ¿eh? Vamos a aguantar un poquito. Como nos hemos sacado de la posición, ¿eh? Menuda baiteadita. Vale, haciendo apago. Ahí está. Guardo. Debe ser buena. Si antes nos ha servido, ahora también nos debería servir, ¿eh? Voy para allá. Yendo. Déjenmelo a mí. Mierda. Ahora no sé por qué. Mejor porque hay uno por ahí dando vueltas, ¿no? Puta madre. Vale. Sí. A ver si nos da tiempo. Es que ya si sacamos estos dos de aquí, abrimos completamente el agujero ahí en medio, ¿eh? Yendo. Voy. Vale, bien. Bueno, espérate que aquí tengo que recoger yo mi señuelo. Pero sí, sí, sí. Esto es de manual, vamos. Esto es de manual. Esto que hemos hecho aquí es de manual. Muy bien, genios. Perfecto, ¿eh? Pues haciendo esto, yo creo que ya sí que vamos a ir por medio definitivamente. Que por abajo, el problema principal que me preocupa es ese, el de los grupos de tres. Andando. ¿Vale? 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 La zona despejada, entonces? Por la zona central, que ya tenemos esto muy, muy limpio. Este, por ejemplo, no lo voy a eliminar porque aquí no me quiero meter en este berenjenal, ¿vale? Esto es como otra zona distinta, ¿vale? Todo este límite que nos marca la vía, esto es como una zona diferente. Entonces vamos a intentar evitar esa zona. Lo mismo que queríamos evitar la zona esta que teníamos por aquí arriba. Sí, o sea, todo esto también lo queremos evitar. Desde luego que lo queremos evitar. Nos interesa centrarnos en lo imprescindible, creo yo. Bueno, este aquí se me ha quedado aquí en medio. Cuidadito, genios, que me he dejado ahí al boina verde. Me lo he dejado en calzoncillos, ¿eh? Me he dejado ahí al boina verde en calcetines blancos. Vale, ¿qué ven estos? Este es el que me preocupa ahora. Igual aquí no ven tanto. Al no estar ya estos dos, igual no ven tanto, ¿eh? Igual a este me lo puedo traer casi hasta aquí. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Es que no lo sé. Voy a hacer un guardado gordo aquí, ¿vale? Sería misión 4D. Algo guardado gordo, que entiendo que este es un punto importante. Lo que sí podríamos hacer es sacar de aquí al francotiratore. Vamos a dejar ahí un rato al boina verde a ver si lo ve alguien. Yo creo que desde aquí no lo ve nadie, ¿eh? Y a lo mejor ni siquiera hay que eliminar a este, que es lo que os decía. A lo mejor podemos entrar ya directamente por aquí arriba y limpiar la zona. Es que aquí estoy ya muy lejos de este grupo de 3, que es lo que me gusta de esa zona. Que ahí ya estamos fuera de la ley. No sé si este grupo de aquí arriba qué ruta lleva. No sé si meten por aquí o tiran más hacia la derecha. Ahora lo vamos a comprobar ahora, ¿eh? Lo bueno es las ametralladoras que tienen un rango de visión muy corto. Mucho más corto que el de los soldados. Con lo cual, aunque una ametralladora es muy peligrosa, pero no te ven nunca. Yo creo que esto es zona segura, ¿eh? Tiene toda la pinta. Bueno, siendo esto así... Siendo esto así... La maniobra está clarísima. Que sería ir a por este genio, ¿eh? A ver si yo soy capaz de hacerlo. Aquí me vería... Es que aquí él no me ve, claro. Y yo tengo tiro, ¿eh? Al hoyo. Perfecto. Vale, vale, vale. Tiro limpio, ¿eh? Con lo cual yo aquí ahora ya me voy a poder mover, limpiar, etc. Es una de las estrategias. La otra, por lo que no me ha convencido tanto quizás, por lo de los grupos de 3, que están como muy pesados por ahí, ¿no? Vamos a esperar un poquito para asegurarnos de que nadie nos ve. Yo creo que no. Yo creo que esto es... Esto es bastante limpio, ¿eh? Creo que ahí nos ve casi en el límite. Pazamos. Puedo meter aquí perfectamente. Vale, me ha visto por un milímetro, me ha visto, pero sí me ha visto. Me ha visto ahí, joder, cómo bajan. Ingoriladísimos 100%, ¿eh? A ver, es que no me he puesto a correr. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué ve este? Es que a lo mejor también me puedo meter por aquí, ¿eh? Que no te digo que no, ¿eh? Guardo y me voy para allí ahora. Para el caso es la misma pirula, o sea... No me da tiempo a llegar, ¿eh? Ah, bueno, pero desde aquí no me ve tampoco, claro. Yo pensaba que desde aquí sí que me iba a ver, ¿eh? Pero no, no me ve. Vale, pues mejor todavía. Por la diferencia de altura, no nos ven ahí. ¿Por aquí hay alguien? Pero esto es el principio... No hay ni que meterse en ese fregado, ¿eh? Vale, perdón. No sabía que me iba a ver aquel, ¿eh? Vale. Guardo. Creo que a este me lo puedo llevar más o menos fácil. No sé si me van a ver desde allí, pero... ¡Uy, me ha visto alguien! Uy, pues este... Este... En cuanto suba aquí... Navajazo dominguero, ¿eh? Navajazo gordo en cuanto asome a la gaita. ¡Aloy, amigo! Tú te lo has buscado. Yo no lo tenía previsto, pero ya que te has empeñado... Oye... Qué jugadita esa, ¿eh? Vale. Eso es demasiado. No quiero utilizar señuelo porque van a subir aquí arriba todos. Por eso no estoy tirando de señuelo, ¿eh? Vale. Hay que aguantar un poquito más. Hostia, tío. Qué jugadones, ¿eh? En cuanto asome a la gaita... Le hemos pegado al navajazo del siglo. Nada. Hay que aguantar más todavía. Bueno, espérame ya que se gire. Porque estoy intentando yo hacerlo justo en el momento. Ahora. Voy a bajazo dominguero. Vale. Y aquí... Pues a lo mejor sería interesante que no lo sé. Es que a lo mejor este ya no ve, ¿eh? Sí, sí ve, sí ve, sí ve, sí ve. Sí ve. Es que no sé si colocar aquí el señuelo. Voy a probar, ¿eh? Claro, ahí suben los dos. Ah, y van a detectar los cadáveres. Vale, vale. Puede ser buena, puede ser buena, puede ser buena la idea. No me desagrada la idea. Porque lo que voy a hacer... Es que en cuanto este se asome... Navajazo dominguero. Ahí está. Uy, a ese también lo han visto, ¿eh? Hostia, pero les puedo hacer aquí a todos la misma jugadita, ¿eh? Vale, hombre, ahora me han detectado. Ahora se han dado cuenta de que está el francotirador. ¿Me van a obligar entonces a quitarlo de en medio? Vamos allá. Pero yo creo que la jugada ya está clara, ¿no? Ahí van a caer todos. En cuanto asomen la gaita en la escalera. Vale, este me lo dejo aquí. Qué divertido, tío. No era lo que yo tenía pensado. O sea, yo tenía pensado inicialmente en la misión meternos por abajo. Luego pensé que podía ser buena idea. Vaya, ahí me han visto. A ver que aguantar un poquito más ahí. Sí, esperamos a que se dé la vuelta y ya está. Vaya, hombre, ¿me han visto en serio? ¿Y ahora qué? Vale, ahora arriba. ¿Quién me ha visto ahí? Bueno, 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 bueno. Va a tener faena. Uf, no me atrevo a hacerlo... No me atrevo a hacerlo con guardado rápido, ¿eh? Pero se avecinan navajazos varios. Ah, no, no van a subir ni siquiera. Bueno, ya que estáis aquí... ¿Podríais daros un paseíto por aquí, no, genios? Es que ya que estáis aquí... ¡Uy, que este me va a descubrir! Mierda, claro, claro, claro. Claro, claro, que había ahí cadáver, tío. Bueno, guardo, me sirve esto, sí. Tampoco nos vamos a venir tan arriba. A ver. Vamos a ver por aquí el señuelo. Claro, yo, genio. Guardo. De verdad, qué técnica navajera esta, ¿eh? Uy, cuidado. Ah, es que este se me ha caído. Es que este se me ha caído. Vale, vale. Tenemos que esperar a que sean justo arriba. Vale, vale. Bueno. Ya están arriba todos. Ya han caído todos. Bueno, zona despejada, no del todo todavía. Bueno, es que este camino además hay que despejarlo, porque tener en cuenta que esta es la locomotora de escape. Con lo cual, por cierto, a este me lo voy a ir trayendo ya por aquí también, ¿eh? Ahora, en cuanto pasen esos de ahí, vamos a traerlo. Pero aquí puedo bajar ya. Espérate, que este ahí me va a ver. Cómo no se me vea, me da igual. Ahora que me da igual. Me da igual que me vea, ¿eh? No me da tan igual porque llama al resto. Vale. Hay que ver, ¿eh? La churma esta, ¿eh? Abajo ahora. Ahí está. El 4 para arriba. Guardo. No sé si le voy a tirar hasta aquí de golpe, ¿eh? En principio no debería haber complicación. Ahora lo que hay que estudiar... Es... Vale, aquí nos queda uno, que yo creo que este hay que limpiarlo. Y ya creo que es el último, ¿eh? Cuidito que ahí parece que este nos podría ver. Bueno, pero bien, bien. Estamos abriendo ya agujero porque ya nos vamos a meter por aquí esquivando a los grupos de 3. Que es lo que queríamos. De hecho, a este yo creo que me lo voy a traer aquí con señuelo. Voy. Yendo. Yo. Yo. Ya voy. Vale. Ok. Voy para allá. Voy. Sí. Eso es fácil. Ok. Vale, cuidado que ahí está el grupo de 3. A ver qué ruta traen por aquí arriba, que no la tenemos controlada. Habrá que limpiar el cadáver, eso sí. Ahí ya lo hemos dejado todo bien. Es que también nos queda que aquellos de allí también habría que limpiarlos, como os decía, ¿eh? Vaya, ahí me veo. Vale. Pues no sé cómo quitarme a este. Aquí viene el grupo ahora y me ve. Bueno, podría hacer una cosa. Que es apurar al límite a que me vea. Y ahora retroceder. Voy para allá. Sí. Yendo. Ok. Yo. Pero no consigo baitearlo igual de bien que antes. Ahí hay otro también, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Primero voy a limpiar... A este de aquí arriba. Sí, a estos de aquí arriba. Y vamos bajando. Es que si no, se nos puede acumular, ¿eh? Yo. Voy. Vamos, vamos a ir... Vamos a ir limpiando primero la zona desde arriba. Ok. Voy. Esto es que al final, en esta misión, toda esta zona central yo creo que hay que despejarla por completo. Yo creo. Yo. Yendo. Y lo que a este me lo puedo cargar directamente, ¿no? Lo que pasa es que igual sería mejor a este. Que no lo sé. Pero igual a este sería mejor pegarle un puñetazo y controlarlo. Lo digo porque... No, coño. Eso no, hombre. Eso no. Eso no, amigo. Este lo que voy a hacer es el truco que ya sabéis todos. No sé dónde traérmelo para que... Este que ve. Igual aquí, ¿no? Igual aquí, ¿no? En esta esquinilla. Aquí a lo mejor. Ahí yo creo que no le ven, ¿no? Vamos a esperar un segundo. Que no me fío de esta gente. También lo podría dejar quizá más en el... No sé. Voy a guardar aquí por si acaso. Quizá lo podría dejar más en el... En el rincón este. Aquí. Yo creo que aquí en este rincón no lo ven seguro, ¿eh? Yo creo que ahí es un sitio mejor. Este de aquí me lo voy a quitar de en medio por gusto. Este yo creo que no es ni siquiera necesario, ¿eh? Pero por si acaso... Ah, pues sí me ven. Coño. Pues mejor. Me quedo quieto. Vale. ¿Qué más? Por ahí arriba teníamos más gente que ya no sé si son muy necesarios o no. Yo creo que todo lo que nos quitemos de encima... Mejor... Ah, pero lo que pasa es que aquí no puedo subir. Hostia, cuidado. Ahí arriba no puedo subir. Entonces nada, 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 nada. Ah, vale, vale. Ahí no puedo subir, ¿eh? Bueno, todas maneras estamos avanzando bien en la misión. Que es lo importante. Porque este ya... Aquí ya podríamos colocar con el zapador un par de pepinazos, ¿eh? Aquí ya con el zapador colocaríamos un par de pepinazos, ¿eh? Lo que pasa es que no los vamos a detonar hasta que no esté todo listo. Y la pregunta también sería, ¿qué nos interesa que explote antes? Porque las bombas, que son... ¿Cuatro? Sí, cuatro. Nos interesaría que exploten a lo mejor en otro orden. A lo mejor nos interesaría... Digo, de cara a la ruta de escape... Quizá nos interesaría primero que la primera explosión sea aquí, que está más lejos del punto de huida. Y que el último que explote sea esto. Digo porque podríamos colocar aquí ya dos explosivos, pero quizá nos aguantaremos un poquito, ¿vale? Vale, bueno. El zapador está ahí. Vale. Este creo que me lo puedo quitar de encima también, ¿no? El don nadie este. Yo creo que me lo quito directamente, en vez de aquí... Y aquí no ha pasado nada, ¿eh? ¿Quién me ha visto? Joder, sí que va lejos el cerdo ese. Vale. Vale. Bueno, me van a obligar a hacer la técnica ancestral. De hecho, me parece esta buena idea, porque este que no sabe muy bien cómo resolverlo, me lo voy a quitar de encima con la revista. Vale. Me lo voy a colocar aquí. Un poquito más, quizá. Con el boina verde, me quedo aquí. Y ahora este, cuando pase por ahí detrás, lo distraigo con la revista. ¿Qué letra era la D? D de Distract. Coño, me ha visto. A ver, ¿qué ve? Lo que pasa es que está muy centrado en mí. Me va a ver, ¿eh? Me ve, me ve. Me interesaría otro ángulo, genios. Bueno, otro ángulo, o meterlo aquí en el... Espérate, espérate. Meterlo aquí en el lateral. Que no me da tiempo ya hacerlo, pero... A lo mejor podría hacerlo en el siguiente... A ver. Voy a intentar hacerlo por aquí. A lo mejor aquí no me ve. Gano un poquito de ángulo. Incluso... Lo puedo distraer ya ahí. Que yo creo que ahí es suficientemente buena porque... No nos va a ver venir. Grupo de tres viene por allí, vale. Me voy a esperar un poquito, ¿eh? Va a quedar aquí. Creo que ahí no me van a ver. Y ahora me meto por detrás, le pego el navajazo... Y nos lo quitamos de encima, ¿vale? Vaya, hombre, me han visto. Pues sí que me han visto, sí. A ver si aquí arriba... Me ve, me ve. Uf. Voy a intentar cruzar ya. Yo creo que ese límite es bueno. Yo creo que aquí nos debe servir. Estos ya van a girar. ¡Me han visto! Pero bueno. Tengo que apurar un poquito más entonces. Joder, tío. Increíble, ¿eh? Vale, tanto no. Claro que nos salimos de rango. Uf. Me han visto, pero vamos, con el último milímetro, ¿eh? Salimos ahí de rango también, su puta madre. Vale, pero ya que estamos, a ver si lo podemos hacer para que se nos quede simplemente pendiente el tema de los explosivos. Claro. A ver si ahí fuera suficiente, genios. Confío en que sí, porque estamos al límite ya, ¿eh? Vale. Ahí sí que sirve. Y entonces, ahora aquí nosotros... Confío en que esto valdrá. Confío en que esto valdrá. A este también nos lo podríamos quitar de encima, ¿no? Voy a guardar aquí. Venga. Bueno, toda esta zona ya está limp. ¡Uy! Dios mío, no. Claro, claro, claro. Error de cálculo, genios. Error de cálculo. A este lo van a ver. A este lo van a ver ahí. Acompáñame, hombre. A este lo van a ver. Tengo que venir más lejos, más lejos. Y ahora me ven aquellos. Hostia. Encerrona. Vale, esta es buena, esta es buena. A lo mejor si lo suelto por aquí ya me valdría, pero... Ya que he estado, me lo traigo... Me lo traigo al mismo sitio de antes. Yo creo que ahí no lo van a ver. Vale. Y ahora ya ajusto mejor la posición. Aquí detrás. Listo. Vale, venga. Entonces aquí ya... Como yo os decía, eh. Estoy viendo ahí un parpadeo. Pequeño bug. Yo creo que aquí ya... Podríamos también quitarnos de encima este. Ahora, cuando no nos vean, lo vamos a meter también en aquel rincón. Estamos haciendo algunas montoneras importantes en esta misión, eh. Ahí está. Ahí está. Vale. Y ahora ya con esta zona despejada... Bueno, que es cierto que por ahí queda uno, pero... Este también me lo tengo que quitar de en medio. A lo mejor sí, eh. No lo sé. Pero bueno, ahora ya la cuestión... Es que voy a controlar este grupo de tres. Es el que más me preocupa. Llevamos el señuelo. Y ahora ya aquí habría que plantearse entrar en el medio de la cuestión. Es que estas misiones son largas, eh, tíos. Es que algunas de estas misiones son como tres misiones... Como el triple de... Como el triple de las misiones que tenía el primer... Lo que es el comando normal. La versión normal. Por aquí no sé si puedo entrar. Es que a lo mejor me van a pillar, ¿no? Pero ahí te puedes esconder. Aquí ya la cuestión sería limpiar un poquito esto. Que quizá... Si a este no lo ven en la altura... Que a lo mejor a ese no lo ven en la altura... Podríamos quitarnos primero a este. A continuación a este. Incluso tengo una idea mejor que se me está ocurriendo. Aquí me voy a esconder. Que sería ponerle... A lo mejor si pongo el señuelo aquí... Llamo la atención de este. Seguramente funcionaría. Porque solamente hay uno que no me preocupa. Este lo podemos eliminar rápido. Pero lo guapo sería poder cruzar ahí... Tal cual, ¿no? Si no me ve aquel de allí... Puede ser buena, ¿eh? Vale, ahí me han visto. Ahí estábamos ya muy cerca. Que digo que aquí a lo mejor una opción sería... Poner el señuelo justo aquí. A lo mejor funciona, ¿eh? No lo sé. No, pero no viene. Hijo de puta. No viene, ¿eh? Y si le tira un pedrusco... No. No me deja tampoco. Va, pues entonces eso no nos sirve, ¿eh? Ese no se mueve de ahí, ¿eh? El muy cerdo. Pues no sé, genios. Sí, hombre. Esto también se puede entrar por arriba. Que está bastante despejada la zona. Lo que pasa es que hay un grupito detrás también. Yo creo que ya que hemos abierto aquí el hueco... Hay que intentar entrar por aquí. Ok. Voy. Yo. Yendo. Voy. Ok. Sí. No sé si a lo mejor intentar eliminar primero alguno de aquí. También. Que podría ser una opción, ¿eh? Habría que estudiar un poco qué ángulos muertos hay de visión. Pero podría ser también una opción, ¿eh? Eliminar aquí alguno de estos, ¿eh? A lo mejor a este de aquí le pego un puñetazo... Y lo puedo controlar, ¿sabéis lo que os digo? Mierda, me han visto, pero igual es buena esa, ¿eh? Igual esa idea es buena, ¿eh? Venir a por alguno de estos dos y controlarlo como soldado, ¿eh? Puede que funcione también, ¿eh? Igual aquí a este le pego el puño... Mierda, me ha visto, pero por poco, ¿eh? Igual a ese le pego el puño y lo puedo controlar, ¿eh? Creo que desde aquí no me ve. Ahora podría girar aquí. Vale, cuidado que están esos ahí. Sí, es que esos me van a ver. Pero aquí podemos movernos un poquito, ¿eh? Y a lo mejor a este ahora... A ver, guardo. Vale, me han visto aquellos tres de allí. ¡Buah! Ese me queda pillado, no puede ser. Ha explotado esto, genios. Me ha tirado al escritorio directamente. Bueno, pero ya está. Vamos a hacer una cosa. Lo vamos a dejar aquí. Yo creo que está bastante bien planteada ya la misión. Es que no quiero que explote tampoco el programa de grabación. Espero que no salga nada raro. Vale, que digo que lo vamos a dejar aquí. Yo creo que hemos avanzado muy bien. Ya, como quien dice, nos queda así, hombre. Un par de soldados aquí, un par de soldados allá. Pero es sobre todo colocar los explosivos y fuera. O sea, que la misión está bien avanzada y ya está. Esto ya... Lo siguiente que hagamos aquí de serie. Metemos a él en Gil. Ya que hemos dejado la misión bastante encarrilada. Que es lo que yo quería. Que no pasará más tiempo para luego no perder mucho la comba de la misión, ¿no? Así que... Bueno, pues ya está. Espero que hayáis pasado aquí un buen rato. Hemos limpiado bien la zona. Y nos vemos prontito aquí con más vídeos en el canal, ¿de acuerdo? Cuidaos mucho. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.